Tú, estás pa' comerte toda todita, ese tato Te ves tan rica esa carita, ese tato Ay, hace que la nota nunca se No se vuelve nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa tendencia yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tiras Le digo los planes y la busco de una sativa Traite la ropa si tarde se acaba el par Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda todita, ese tato Te ves tan rica esa carita, ese tato Ay, hace que la nota nunca se Baja y no se vuelve nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, ese tato Tú, estás pa' comerte toda todita, ese tato Tú, estás tan rica esa carita, ese tato Ay, hace que la nota nunca se Baja y no se vuelve nada si estás tú No se vuelve nada si estás tú